Muy buenas a mis videos youtube y bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario continuamos estamos aquí en el parque samurai lo tenemos a medias, tenemos que encontrar una llave para entrar en esa puerta porque la llave de los empleados ha desaparecido vamos a este caparazón a ver si podemos hacerle algo, a ver que pone examinar caseta del ingenio, estudio fotográfico vamos a apoyar al caparazón no podemos hacer nada hay alguien ahí que están hablando hay, podemos despegar esto le abrimos, vale aquí no podemos a ver en el estudio fotográfico este retratos de toad trajes, este toad tiene que salir de ahí ahí está había venido a sacarme una foto, no a meterme en la segunda cosa más rara que me ha pasado esta semana fotos de todos aquí por atrás hay algo es raro eh, es raro que por aquí atrás se pueda pasar y no tenga pues nada bueno pues nada bueno pues nada bueno pues nada bueno pues nada ahí tiene secuestrado ese toad un sello por dentro me había dicho que tenía que ir a la tienda y no he ido pero no me voy a arrepentir ya veréis bueno pues en esos Goomba que están hablando de esa conversación que vimos antes enemigos vale moneditas un mundo de monedas un mundo de monedas vamos por aquí y aquí un golpetazo oh gomba bomba ni ya vamos a ver ehehe vamos a usar las botas normales para estos tres y el otro Bobby Estoy fijando que los totas azules son los que menos hay, ¿no? Oh, no me digas que se ha quedado el champiñón ahí, tío. Vaya fallo, ¿no? Eso es un fallo, ¿eh? Bueno, claro, desaparece. No puedo hacer nada. Estoy fotográfico... Ah, no he podido hacer. Vamos a probar otra vez, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. A ver si. A ver. Hey, ah, no os enseñáis conmigo, no os enseñáis conmigo, por favor. No soy más con cartel mugriento y... Oh, Mario, uff, que alivio. Cuando esos coches plegados se lo han tomado con el personal y me he escondido como una gallina. Pero como reza un dicho, no lo acabo de inventar. Gallina salvo, vale por dos. Pues nada, ya tenemos un nuevo toad. Vamos aquí arriba, a ver si liberamos a este de los bomba. Bobby, te quedas atrás. Vale, hay una escalera. Vamos a volver a esto. Goleada. Ojo. Tiene el círculo de... Es que esto... Tiene que haber atraído luego ahí el círculo. Martillazo. Vale, nos queda uno. Última oleada. Es que esto, la verdad, que no... No, no lo acabo, no lo acabo de pillar. Tengo que lo dejo junto. Ahí tiene que haber hecho... Un... Un martillazo. Vale, sí, vale. Quedaran tres. Dos. Los cubrimos. Se ponen juntos ellos incluso. Para dejarlo fácil. Y vamos allá, acabamos con ellos. 315 monedas. Muy bien. Me ha salvado Mario, te debo la vida. Ey, despega. Ey, despega. Ahora. Volvemos. Si no me tienes secuaces plegados, me encerro solo por lo que trabajo aquí. A otros compañeros los dejaron confinados en la sala del personal. Tienes que bajar otros también. La sala del personal queda en la esquina superior derecha del parque. La entrada apenas se distingue. Algunos visitantes se dedican a fisgar, ¿sabes? Pues sube que hay que moflarla. Ya hemos estado allí. Compañero. Ah, ¿no se puede subir? Ah, están rotos los escalones. Qué mal, tío. Tenemos que volver otra vez. Hacer todo en la ruta. Poder subir a esta escalera. ¿Y dónde está la campana? ¡Oh! Hemos despertado al copa tropa. ¡Copa gigante! ¡Por fin despertó! ¡Camino despejado! ¡Ostras! Acá hay el sello ya. No nos ve. ¡Oh! Listo. Más veinte. Vale. He recordado que nos quedó... Ah, bueno, por aquí es verdad. Es que tenía que ir un trocito de antes de allí. Vamos a ver el farolillo. Este está solo. Nada. Vamos a ver aquí. Seguramente este. Elijo un objeto. Vale. Aquí tengo la llave maestra. Vale. Vamos a ver dónde estaban aquellos dos SiteGuy. Que vimos en el anterior capítulo. Y no lo hemos hecho todavía. Creo que era por aquí. Porque habíamos guardado. La tienda de Shuriken está por ahí. Aquí. Vale. Mucho enemigo. Y otros dos abajo. ¡Uff! Tela, eh. Vamos a pedir ayuda aquí a los Toa. Darle un objeto, tío. ¡Bah! ¡Bah! No hemos liado más. Eh... Martillazo. Acabemos con ellos. Vale. Vale. Bobby se queda y no hace nada. No... No le da por... Por hacer nada. ¡Ostras! No lo he protegido. Está ya onda ayuda encima. Vale. Ahora sí. Vamos. Muy bien, Mario. Muy bien. Muy bien. Son más chingos, ¿eh? Entonces aguantan el ataque Muy bien Vale 2 para 3 Vale, mientras no piden ayuda Ahora sí Es más abajo Oh, hay unas cosas ahí Vale, aquí es donde están los huesitos ahí jugando Y aquí Alguien ha estado Pero esto es grande, ¿no? Son cadenas Ese perrillo Ese perrillo A ver la cafetería No, no hay los test Ya nos habían mencionado algo antes ¿Qué hacer con nosotros? Mira la cañita Bueno, presentes vuestra entrada La capilla de sus excelencias Para castañas Y la cañita Y la cañita que me sirve para el shurike A ver si no lo da Shai Kai Este, bueno Ven, se enervan los pasos de este local Son tan cortos y casi planes No veo gracia de poder detener Menos mal que siempre llevo encima de mi fiel pajita Toma, ahora te la dejo Aunque estaré bien boseada Vale, genial Vale Vale Aquí va a ser el ninja Ese Vamos a investigar lo del PRT este Un libro Examinar Importante Princesita No tiene nada que masticar Y está muy alterable No acercarse a ella sin un hueso El hueso de los huesitos Vale, es un intercambio de favores ahora mismo Tendremos que darle El shuriken a La pajita al del shuriken Él nos dará un shuriken Quizás ese que tiene del lado Ese solo lo damos a los huesitos Los huesitos nos dan el hueso Y el hueso lo damos al chop cadenas Deduzco, vamos Nos dará al perro que será un toad Wow, wow Ah, Mario Llegas el momento justo Acabo de ver una cosa que me había puesto De los rejes de punta Un tipo de verde ha pasado a toda velocidad Se ha metido en ese edificio de ahí Debe haber algo interesante Si no, no me explico a que vendrían esas prisas Con que un tipo verde, eh Parece que vamos pisando a los talones Vale, como que es Luigi Vamos a descansar un momento aquí ¿Qué es eso? Ser un engaño publicitario Vale, está ahí arriba Tengo vía libre, ¿eh? Ahora ¿Veis qué contento se va a poner nuestro... Nuestro amigo? Vale, está ahí arriba Toma la veñita Caramba, un auténtico tubo de buceo ninja Justo lo que andaba buscando Pues lo que había por mi shuriken ¿Te lo he hecho? Sí Gracias, me ha salvado el cuello A eso se le daría de destruir el cuello En fin Tómalo shuriken Vale Con la tarjeta no puedo... No, vale Ya lo había probado antes Vamos a los huesitos A ver si les gusta Les gusta los shuriken Se ve la cañita de él El compañero Esa flor... No sé cómo se llega Pero es un tuad fijo Toma ¿A qué creyó eso? Bah... Esto no es Es en la tienda de shuriken No hemos ido a la zona donde está la de shuriken Va a quedar el cartel Es verdad Bueno, pues supongo que hay otro... Otro favor todavía que no hemos hecho Vamos allá No hay problema ¿A quién hemos ido? Dojo shuriken Dojo shuriken Ese shuriken es un tuad Oh, está triste Mario, ¿qué tal hombre? Quería abrir otra vez el dojo Pero alguien ha vangado los shuriken No sé qué hacer, mi única esperanza es cruzarme con un ninja que me quiera arreglar los suyos Toma Mario, ¿cómo que vas paseándote por ahí con un humanojo de shuriken? Si no fuera porque me vienen de FT Ya venía seguridad Pero bueno, lo importante es que por fin puedo abrir el local de nuevo Así que a disfrutar Vale, pero antes, ¿nos explicas qué es este sitio? Ojo El dojo shuriken podéis poner a prueba vuestra puntería lanzando estrellas ninja distintas dianas Quienes supieren el modo normal se llevará una pelota de béisbol firmada por una figura del deporte ¡Qué guay, Mario! Sería una divertida, ¿probamos? Por haberme ayudado te dejo que practiques gracias, a veces soy tan generoso Bien, ¿qué modo quieres jugar? Práctica no, normal, ya vamos a directos 500 monedas Ah, nosotros lo tenemos gratis Vale, vale, vale Tenemos el pase de esto Para superar el modo normal debes superar exactamente 21 puntos, sin uno más ni uno menos Si te pasas 21 puntos tienes que acertar a las dianas negativas para ajustar tu puntuación Vale, listo para jugar al modo normal, recuerda, 21 puntos es exactamente buena suerte Listos Oh Ah, vale ¿Cuántos puntos llevo? 20, 11 ¡Lleva! ¡Ya está! 21 puntos clavados, toma ya, superado el modo normal La pelota Te he dicho que voy a superar el modo normal Aquí tienes el premio que te recorresponde Una pelota de baseball firmada por enmenda Y en mis tiempos será la estrella de mi barrio Es más, aún no ostento el récord municipal de esguinces de codo Guardo ahí la pelota En algún día te valdrá un fortunón Igual, ¿no? Vale, dame la pelota para los huesitos Vamos a probar el modo experto, a ver si nos da algo más Mejor nos da algo importante Vamos a ver Uy, para superar el modo experto tienes que conseguir al menos 80 puntos antes de que se caiga el tiempo Además tu mejor punción quedará registrada en planeta fondo y demuestra que eres capaz Buena suerte, me lo ha dicho el premio ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tirad! ¿Cuántas llevo? 31 Ah, tío ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Double! ¡Double! ¡Va! ¡Aaah, tío! ¡65! Una vez más, va van a ser que de cuantos puntos esto es tu récord, no puede ser, 65 pruebas a ir a más, buena suerte hay un momento que me hace K con unos cuantos pero por qué sale el tot ahí en medio no, tío no 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 por este hueso. ¡Que lo disfrutes! Ahora, el Luigi es un ninja. El Luigi ha pasado todo sin hacer todo esto. Es una máquina. Espero que podamos llevar al Luigi durante un rato en la partida. En el juego estaría guapo. ¡Ey! No me había fijado. Tenía símbolo de Toad. El farolillo. Creo que era un famoso, ¿sabes? Era Luigi. Era Luigi. ¡Ah! ¡Que susto! Parecía una mansa con ese cuerpecito de canica. ¡Ah! Se lo dejó en un comedero. Igual me hiciste. ¿Le echamos algo de comer? ¡Ah! ¡Que ansias! Tenía hambre la pobre. ¿Cree que se deja acariciar? Vamos a descubrirlo. Si se deja. ¡Oh! Genial. ¡Ostras! ¡Que brazo de corazón! Se ve que has caído bien, jefa. Creo que ya somos amigas. Es que simpática, ¿verdad? Sobre todo ahora que nos quiere comernos. Corazón de máximos de más 20. 95 de vida ahora. Genial. Mario, ¿qué crees que tus puntos máximos han vuelto a aumentar? Y te veo más fuerte. Pues sí, estamos más fuertes. Vamos a dar a un grave. No sé que ellos se han quedado allí. Pero bueno, no me afecta. Hay un sello ahí. Antes de entrarnos en esta caseta, hago un copo de ropa. Esto quizás sea para el barquero, ¿no? Va, puentecito. Aquí abajo no hay nada, ¿eh? Vale. No tan brillantes. ¡Toma! Esa que te llevas. Vale. Hay muchos. Vale. Es que hay demasiado movimiento aquí, ¿no? Eh... Vamos a añadir nuestras botas brillantes. A los cuatro fuera. Más botas brillantes. Vale, os quedan los copa-tropa Vamos a por esos dos Nosotros el Bobby Bobby Vale, os queda uno Turno al rival Cuidado al caprazón 6 de daño Tenemos 95, vamos muy bien Me gusta normal Vamos a estar a las pillantes ahora Fuera Moneditas, 140 por nosotros Al borde de las 15.000 ya Casi, casi Vale Aquí no hay nada Ahí hay un ferralillo Uy, no había visto esto De verdad Tanta cosa al final en la pantalla Que no Muchas veces no te das cuenta Vamos a ver que nos encontramos Estará Luigi O no lo veremos Bienvenidos a la casa de las trampas Un laberinto triunfado de enigmas Y traicioneros artificios Sí, amigos La casa de las trampas ¿Logréis salir de una pieza O quedaréis atrapados para siempre? Es hora de comprobarlo Con que hay trampas por todas partes Y podríamos quedar atrapados para siempre Uf, a mí sinceramente todo esto me suena ¡Súper guay! ¿Que si no me apetece resolver misterios y esquivar peligros como un ninja de verdad? ¡Claro que sí! ¡Gracias! Podemos entrar Venga, porfa No me falléis Anda, Bobby Ahora me fijo que ya llevas puesto el traje de ninja Y todo lo que tienes con nosotros ¿A que sí, precioso? Yo, bueno, a ver No es que me asuste un casero en el siniestro Donde el peligro aceche en cada esquina ¡Ja! Solo faltaba eso Pero todo el rollo de los ninjas me parece bastante infantil Sí, eso es justo lo que pasa ¿Que soy un tipo demasiado duro? Ejem, me temo que paso de vuestras chiquilladas Jolín, que agua fiesta Si lo veo, no nos vamos a pasar Vale, pues Bobby siempre se... Se escaquea de todo ¿Veo la piedra esta? Un trotoar Hay un cofre ahí detrás, lo hemos visto Hombre Mario, no sé cómo has encontrado debajo del pedusco Pero gracias Acabo de ver que un espárragón con bigote Meterse en el edificio Lleva la cara descompuesta Un espárragón Pobrecito encima me tiene a ser un poco de bigote Un cofre Se entrará Desde la casa Estamos allá Bueno chavales, pues yo os espero por aquí No se me ha perdido nada ahí dentro ¿Qué? Seguro vaya a faena Sin ti no va a ser lo mismo En fin, nos vemos Bueno, pues Bobby no está hecho para las Mazmorras Saludos aspirantes a ninja ¿Estáis listos para poner a prueba vuestra destreza? Si queréis ver salir vivos desde el portal laberinto Deberéis demostrar vuestro dominio de champi-jutsu El número de ninjas escondidos que logréis encontrar Determinará vuestro rango Si sois capaces de excluirlos todos Os guarda un premio O sea, guarda un premio de agárrate y no te menés Ay, qué emoción, por favor Oye, Mario, si te pierdes ahí dentro lo dudes en pulsar X Por si no puedo echar tona mar Ahí cuando subremos la prueba yo seré la más niña de los dos Jiji Muy bien, aprendices Que empiece el desafío Vamos, a por todas, Mario ¿El ataque? ¿Qué? Ah, hay un tretar Cola Perdón Oh Es que no entendía nada Estoy pidiendo Martillazas a todo Pero ¿qué te voy a hacerles? Con encontrar lo suficiente, ¿no? Vale Creo que también por aquí se puede ir Mucha cosa, ¿no? Oh, qué mola Ojo Intuixo Los movimientos los ponemos en fila Ahí está Os hemos votado los males De momento Contra los ninji Vale Pues aguantan en un ataque Oh Pero hasta que Si retorna a guerra, ¿no? Vamos a sacar todos los posibles Ahí, los tres Venga A por mí Rotas brillantes Última oleada Ahí está Dos acciones O sea, con botas brillantes eliminamos a los ocho Cuatro veintiunos Vamos con la racha Nada, excepto uno que he hecho veinte Pero bueno Eliminado a los ocho Mil cuarenta y una monedas Ahora ningún daño he sufrido Pues tan huevo No se veía yo Eso ¿Ves? Bueno Hay que hacerle nada a los tuad ¿No? Hay que encontrarlos y ya está Oh, que mire Oh, patada ninja Que mejor dicho Mientras las botas brillantes no se rompan Bien En el momento que se rompan Vamos a fastidiar Vale Vale, con veinte tenemos suficiente para ganarlos No sé qué vida tendrá al final Pero con veinte ya Vamos haciendo Última oleada Lo mismo Desplazamos este para el otro lado De los tres Y este Vale Ahora quieren hacer el video Pero está bien Vamos a poner los cabreados primero Las botas bienes ahora no quedan fuera de combate 1.151 monedas Ahora es lo malo No tenemos ya armas Vale No quieren quedar más losetas de estas de abajo ¿No? Estas dos Ostras Si que hay ninjas Pero bueno Ya Corre Mario Corre tío Te han ganado la carrera Que no tengo la botas Vale Entre quince y veinte Está lo que tienen de vida Me queda cuatro Mira el turno del rival Uh Me rodea Me rodea Ojo Ah Ah Venga Mario Acabo con esto ¿Habrá sido una oleada? Pues sí Voy a decir a las todas que me ayuden un poco Así me da algo de vida también O algún objeto Nada, no me han dado nada Muchas gracias chavales Gracias por nada Gracias por nada Voy a hacer el martillazo ¿No? Me tenés que irte más Oh Hostia Son prendidas me han dejado Han hecho una sustitución Y me han puesto un tronco Son unos ninjas auténticos Son unos ninjas auténticos Que bueno Ojo Tengo 35 de vida Wow Ojo ¿Está? Ojo Objetos Champilla Vale Armas Tengo la cola Pero no la he usado Voy a acabar con estos Voy a acabar con estos Quedan los otros cuatro Pero Turno del rival Se hace largo Pero no tienes El objeto Especial Que te sirve Para derrotarlos De una Se hace larguito El combate Pero bueno Ya mismo salimos De esta habitación Wow Vamos a encontrar Un montón de toads Eso sí Joder Ah Hay que tomar Una otra seta Al salir de aquí Del combate Y lo del tronco La verdad es que No me esperaba Que hicieron Lo de Un ataque del martillo Hicieron ese tronco Bueno Estaba prendiendo 800 monedas Vale Pues esto está limpio A ver La habitación La lo han dejado Limpia Ojo No Hay una última Vale ¿Otro tío? Venga Va De paseo Vámonos ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo salir? Ah, martillazo Martillazo No puedo salir No puedo salir ¿No voy a salir? ¿En serio? Son cuatro Son cuatro Ojo Se da que kamikaze Wow 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 Se pupa Para los ninji Vale Aquí como salimos Esto es un problemón Pero los grandes Vale 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 Estaba boscadísimas Eh Eh Oh Me van yendo de mí Me van llevando al sitio A la trampa Qué guapo ¿Se puede saltar? ¡Ah, sí! ¿Y aquí el estanque también? No hay nada. Vale, vamos al jardín, a ver. El farolillo. ¡Ah! Los trabajadores. Aquí un toad. Aquí un toad. ¿Y aquí? Confetti no me dejes, dame un objeto chulo. Aquí hay otro. Estamos en la sala de engrenajes de la Casa de las Trampas. Todos los artículos de atracción funcionan como un reloj gracias a los mecanismos que tenemos justo debajo. Interesante, ¿eh? Espero que te gusten los engrenajes de la parte sin pintar porque mucho más no hay por aquí. Vamos abajo, ¿no? ¡El Luigi! ¡Guau! Estoy atrapado. Que alguien preferiblemente mal y no me saque de aquí. ¡Istia! ¡El Luigi! ¡Socorro! Por fin, aunque no he esperado encontrarlo tan atrapado. ¡Mis lumbares! Bueno, habrá que sacarlo de engranajes. ¿Si te ocurre alguna idea? Vamos a componer esto. Y funcionará el engranaje, supongo. Vale, vale. Ah, vale esta. Ahí, vale esta. A funcionar. ¿Pero qué? ¿Se mueve? ¿Soy libre? ¿O no? Ah, ahora sé Que alguien me estire Vale, aquí no hay nada más Te haría Gracias por su honor, mi hermano mayor, eres mi héroe Además llegas al momento justo porque tengo una sorpresa La llave del castillo de Peach Llave maestra del parque Samurai No, del castillo de Peach, es la llave del maestra del parque Samurai No sabes los problemas que he tenido de este parque El caso es que cuando yo iba a buscarte he salido de la de nada a la shop Cadenas Descomunal Y casi me come un bocado Entonces me he refugiado aquí corriendo, pero luego no sabía salir Y de repente ¡zas! y me he echado encima un puñado de ninjas Cuando he venido a darme cuenta, ella estaba engrasando los piñones de él por dentro Ese ha sido mi día, los he tenido mejores Pero me queda en el consuelo de haber encontrado la llave Uf, a ver como se lo decimos sin neguir sus sentimientos Hemos estado buscando esta llave por todas partes, Luigi Muchas gracias, la verdad Aunque... resulta que esta no es la llave del castillo de Peach Sino la llave maestra del parque ¿Cómo? Me han estado jugando este tipo por la llave que no era ¿Entonces qué hacía colgada en una sala tan majestuosa? Hay cosas que no me explico Da igual, un pequeño tropiezo no lo va a enfrenar Encontré la llave del castillo y cueste lo que cueste En la buena digo Ya nos veremos Let's go Bueno, se lo ha tomado mejor de lo que se me esperaba La verdad es que tu hermano me cae bien Lo habrá convencido para que desistiese Pero cuando acabemos con las serpentinas Nos va a hacer falta la llave del castillo de Peach Así que como ya es mayorcito seguro que se nos arregla bien solo Bueno, pues espero Bueno, y ahora que tenemos la llave maestra del parque Nos habrá la cerradora de que nos resista Y ahora vamos a ir a abrir la puerta del castillo Y cuando acabemos de recorrer este divertísimo laberinto, claro Eso es Este magnífico laberinto Bueno, chavales Buen día Aquí en el estanque Pero no se puede hacer nada más Esto parece esa ropa Pero no La confeti Y seguimos poniendo las ninjas No es que nada es de algún objeto, ¿no? Un martillo bueno de esos Ojo, aquí hay una Oh Una baldosa Marcada allí, ¿lo veis? Oh ya Vale 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 Vámonos Un martillo brillante Camila Vaya me estoy comiendo todos los aves hay una puerta las ratas cien por cien de agujeros tapados en el laberinto te caigas no hay nada un cofre el spray no llego no llego tío bueno otra vez vámonos 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 vamos por aquí ah joder hostia las brochetas no Vale, 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 vale... Un choppy... ¡No! Vale, pero de verdad, me está pasando esto. Me estoy dando tantos golpes... Lo he hecho antes, al principio, del tirón. Vale, ahora lo pego... ¡Eso es! Eh... ¡Objetos! Voy a tomar mi maceta. Me refiero. Vale... Uff... ¿Estas son taquillas? No son la cajita donde están los deseos. La escalera... Ese tiene premio. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Esta figura ha molado mucho! El Luigi es superimportante. ¡Ojo enemigo! ¡Olo! ¡Bua! 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 Sí, ya no son tantos. ¡Bua! ¡Había! ¡Bua! 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 Vale, este es más 10, pero... Ah, este es más 10, eso lo puedo darle a... Joder en fila. Es como el de lanzar, ¿no? Me quedaran dos. Ese tapa el Mario por si acaso le quede encima. Vículo activado. Tenía que haberme reservado. Porque en la otra oleada me van a salir un montón de enemigos. Y estos serán dos solo. Pero bueno. ¿Ves? Aquí es donde tenía que haberlo hecho. Bueno, los horrores aprenden, ¿no? Dice. ¿Otra oleada? Venga, a ver la genita No han hecho nada Hay de otros ataques Un martillo brillante Un martillo brillante se me va a romper Muy guapo Que se me va a partir Creo que me dure al menos este combate Un 100 monedas Ahí viene En esta Se ha empiñado Tenemos que hacerlo No entiendo La boca No hay nada que me... Ahí ¡Qué mal rollo! ¡Corre! ¡Hemos conseguido! ¡Bravo! He salido a irosos de la casa de las trampas Después de poder que hago con ceos Declaro oficialmente maestros del champinjutsu ¡Enhorabuena! Bien, hemos conseguido salir de una pieza Es un portento Mario Ni siquiera te han hecho falta ni me ayuda Aunque sí, te soy sincera Hay algunos rompegazos que yo no habría salido a resolver por mi cuenta Queda bien claro que a ninja no te gana nadie Habéis encontrado 13 ninjas No está mal Para un par de principiantes Veamos que rank os corresponde ¡Ajá! Ninjas de un montón ¡Bravo! Además os lleváis un premio Un champiñón ¿13 ninjas solo? Eh... Pediremos el bar, eh Para ver Uf, la verdadera es que el recorrido tenía su miga La próxima vez encontraremos todos los ninjas ¿Vale? 13 solo me parece poquísimo Mira, Bobby, que tranquilo Chavales, acabo de ver el dichoso tío de verde saliendo de la casa como un rayo Sería un ninja Porque si pretende pasar desapercibido con esa ropa tan cantosa lo lleva, claro Nos ha venido fenomenal que Luigi quedara atrapado en el engranaje Por fin tenemos la llave maestra Esto, hola, me escucha alguien que os estoy hablando con las paredes Creo que ahora deberíamos ir al castillo y abrir la puerta Brava, paso de gastar más saliva Oh, una fuentecilla aquí Fuentecilla, digo No me entiendo ¿Cuál está todo? Moneditas Esto es para llegar al tejado ¿Vale? No está puesto casualmente el jardín Zen este Toad Toad Hombre, ¿cómo va eso? Ha venido a ver lo que pasaba con las estrellas Niño del letrero Que no se mueven Nada, pero si ya las ha arreglado Todos estos rescatados al 100% también en el laberinto Es para llegar al tesoro Ojo Tengo que subirme las estrellas Vale Ah, vale, hay una plataforma encima No lo he visto Subete Adiós, Bobby Ahí está el tesoro Estatua de Bobby Nos queda a veces O sea que no se abre Vale, guay Tenemos que seguir, yo creo que al 100% casi el laberinto Quizás lo de los... la prueba Que no lo hemos hecho del todo Y que algún cofre Porque queda el cofre aquí ahí arriba, es verdad Pero bueno Vamos a estar contentos Eh... ¿Qué pasa, Chao? Tenemos habitaciones que no hemos entrado Por ejemplo, eso de ahí arriba Vamos a echarle un vistazo Nuestro compañero no sale a flote No sé si se lo habrá pasado A ver qué hay aquí Ah, pues nada Solo hay esto Esto es lo del radar No me interesa, la verdad Aquí me interese bien Otra estatua Compadres de banquete Hay una de estas que nos abría Nos abrían las dos Bueno, pues sí Lo vamos a dejar aquí ahora ya Vamos a ir a grabar Y en este capítulo que llevamos bastante rato Lo vamos a dejar Para no hacer un vídeo demasiado extenso Y en el siguiente entraremos ya por fin en el En el templo En el castillo, podría decir Más que templo Pues bueno, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me sabéis de darle like, suscribiros Y os espero en el próximo vídeo de Paper Mario Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!